Desde La Habana, Cuba, el septeto Matamoro presentó su espectáculo de Cuba bien caliente en el Teatro San Martín. Es un espectáculo que recorre desde los años 20 hasta la actualidad la cultura cubana. Alma Tucumana vino hasta el Teatro San Martín para saber todos los detalles acerca de Cuba bien caliente. Y con Teresa Gutiérrez, la directora de la obra. Bueno, bienvenida acá a Tucumán. Muchas gracias, bienvenido a Tucumán. Muy contenta, un abrazo fuerte a todos los televidentes. Acá estamos ya en la primicia del espectáculo cubano de Cuba bien caliente. Este espectáculo es un recorrido mágico por la historia de la música cubana desde los años 1920 hasta la actualidad. Bueno, ahora vamos a hablar con una de las personas más importantes de este ballet, la que va a ayudar con la coreografía. Flavia, bueno, ¿cómo andás? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar acá en Tucumán, exponiendo nuestra cultura, con nuestras danzas, nuestros bailes, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, expresando corporalmente todo lo que sentimos, todo lo que hacemos en Cuba mayormente. Aquí estamos con Yasmán y Fernando. Los chicos están bailando para la obra. Bueno, contame un poquito, ¿qué expectativas tienen con la gente tucumana? Bueno, unas expectativas muy tremendas, grandiosas. Esperamos que el público nos acepte lo que hacemos, nos aplaudan, que eso nos gusta mucho. Y nada, que se sientan bien y que se sientan como en casa, como en casa. Esperemos que estén como en Cuba, que es lo que esperamos todos, este elenco grande que venimos aquí a demostrarles nuestra cultura y nuestra forma de bailar y sabrosura y a gozar. En este caso estoy con uno de los músicos, Emilia Matamoros. Bueno, una noche imperdible para ustedes, imagino. No, realmente es Tucumán. Las veces que hemos venido, se ha puesto muy lleno el teatro. Pero bueno, en esta ocasión venimos con un espectáculo de Cuba bien caliente, que es un espectáculo que tiene ballet, tiene danza, tiene humor, teatro y la música de Matamoros. ¿Te voy a contar, definir lo que es la música cubana? Bueno, la música cubana para nosotros es cómo nos expresamos los cubanos socialmente, personalmente. Y como decía mi abuelo, hasta de una desgracia hacemos música. Pero al final siempre buscamos algo lindo para compensar eso. ¿Qué es lo suficiente estar visitando países que quizás no se relacionan con tu país y mostrar la cultura y enseñarle a la gente lo que es lo suyo? Se siente muy bien, definitivamente es grandioso, ya que la aceptación ha sido maravillosa y muchas personas se nos acercan y quieren bailar. Y cuando se suben arriba a bailar la conga cubana, que es muy tradicional y les gusta, les gusta mucho acá, se nota como les gusta y eso a uno se siente bien, se siente definitivamente muy bien. Todas las otras ciudades que hemos estado, hemos tenido muy buena aceptación del público, hemos bailado con el público, hemos salido, hemos compartido y todo ha estado en armonía y relacionando nuestras dos culturas que son bien bonitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!